Jorge Francisco Isodoro Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899. Los padres de Jorge Luis Borges fueron Leonor Acevedo y Jorge Guillermo Borges. Desde su infancia, Jorge Luis Borges fue educado bajo un ambiente bilingüe gracias a la presencia de su abuela. Gracias a esta influencia lingüística, Jorge aprendió a leer inglés antes que al castellano. Jorge Luis Borges tenía solo 6 años cuando le dijo a su padre que quería ser escritor. Tan solo un año después, escribió un resumen en inglés sobre la mitología griega. A los 9 años de edad, Jorge Luis Borges tradujo el libro El Príncipe Feliz por Oscar Wilde al español. Fue publicado en una revista local. Borges fue educado en su hogar hasta los 11 años de edad. A la edad de 12 años, él leía Shakespeare en inglés. El padre de Jorge Luis había tenido que terminar sus estudios de ley debido a su ceguera. En 1914, él y su familia se mudaron a Géneva, Suiza, en donde permanecieron por los siguientes 10 años. Borges Aslan fue tratado por un especialista de ojos en Géneva, mientras su hija Nora y Jorge Luis atendían a la escuela donde él aprendió a hablar francés. Le dio Carla en inglés y empezó a leer filosofía en alemán. En 1917, a la edad de 18 años, él conoció a Maurice Abramowitz, el cual comenzaron una amistad literaria que duraría por el resto de su vida. Después de haber recibido su bachillerato de la Universidad de Géneva en 1918, la familia de Borges decide permanecer en Géneva, Suiza, durante la guerra hasta 1921, debido a problemas políticos en Argentina. Después de la Primera Guerra Mundial, vivió en varias ciudades y al mismo tiempo descubrió las escrituras de Arthur Schopenhauer y Gustave Meyrink, conocido como The Golem, los cuales influenciaron su propio trabajo. Borges luego se convirtió en un miembro del Advance, Garde Antimodernista, un movimiento literario ultraísta inspirado por Apollinaire y Magnetti. Su primer poema, Himno al Océano, escrito en estilo de Walt Whitman, fue publicado en la revista Grecia. En 1921, Borges regresa con su familia a Buenos Aires, Argentina. Se trajo con él la doctrina del ultraísmo y comenzó su carrera publicando poemas surreales y ensayos en revistas. En 1930, Néstor Ibarra nombra a Borges el grande apóstol del criollismo. Borges publicó su primera colección de poesía llamada Fervor de Buenos Aires. Borges contribuía a la Corporación Sur, fundada en 1931 por Victoria Ocampo. Luego se convirtió en una de las revistas literarias más importantes en Argentina y ayudó a Borges con su fama. En 1936, Borges publicó en la revista Crítica, donde publicó piezas de la historia universal de la infamía. En 1938, muere el padre de Borges. En la Navidad de ese mismo año, Borges sufrió un severo golpe en la cabeza. Durante su tratamiento, casi murió de septicemia. Durante su recuperación, empezó a escribir en un nuevo estilo su primera historia Pierre Monard. Autor del Quijote salió en mayo 1939. Su primera colección de historias cortas fueron El Jardín de Senderos que se Bufarcan, el cual apareció en 1941. Su visión empezó a disminuir al comienzo de sus 30 años y ya no pudo sustentarse como escritor. Borges comenzó una nueva carrera como confesionista público. Se convirtió en una figura pública, obteniendo nombramientos como el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, profesor de inglés y literatura americana en la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. Su historia corta, Emma Sunds, fue hecha una película bajo el nombre Días de Odio, dirigida en 1954 por el director argentino Leopoldo Torres Nilsson. En los últimos años de 1950, Borges llegó al estado de estar completamente ciego. En 1955, fue nominado como director de la Biblioteca Nacional. Desde este momento, en 1967, Borges se casa con la recientemente viuda Elsa Stathemillan. Desafortunadamente, este matrimonio solo se mantuvo por menos de tres años. Después de haberse divorciado, Borges se regresó a vivir con su madre, que murió a los 99 años de edad. Poco tiempo después, su ceguera lo dirige a la necesidad de obtener una secretaria. Borges luego se casa con su asistente personal, María Podama, en abril de 1986. 17 de marzo de 1983, publica en el diario de la Nación de Buenos Aires el relato, agosto 25 de 1983, en que profetiza su suicidio para esa fecha exacta. Comenta tiempo más tarde que simplemente no se suicidó por cobardía. En fin, varios de sus poemas más conocidos son Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente, El hacedor, El otro el mismo, Para las seis cuerdas, El ojo de la sombra, El oro de los tigres, La rosa profunda, La moneda de hierro, Historia de la noche, La cifra y Los congurados. En cambio, varios de sus cuentos más conocidos son Historia Universal de la infamía, El jardín de senderos que se bifurcan, El alef, La muerte y la agújula, El informe Bode, El libro de la arena y La memoria de Shakespeare. Jorge Luis Borges muere en 1986 en Geneva debido a cáncer en el hígado. Hoy en día, Jorge Luis Borges sigue siendo reconocido como uno de los autores más famosos. Sus trabajos han contribuido al género de ciencia ficción tanto como al género del realismo mágico en contra del realismo naturalista del siglo XIX.